El robo de vehículo es un delito que se ha presentado en diferentes puntos de la ciudad, aunque otra zona vulnerable son las carreteras. La manera de operar de los ladrones son diferentes, colocan ponchallantas en el camino, otra manera es lanzar piedras al parabrisas y ocasionar que el conductor se detenga para atacar. Esta semana ocurrió un asalto más en la carretera. El ciudadano afectado a través de un adiós solicitó el apoyo de sus conocidos para reportar la camioneta robada. Además de que la denuncia también se hizo a través de redes sociales con el siguiente mensaje. Se acaban de robar esta camioneta en Salamanca, hace una hora del lado sur de la ciudad, en la carretera Celaya-Valle de Santiago. Jóvenes, un favorzote, me acaban de robar la camioneta aquí en Salamanca, en el libramiento, en la gasolinera móvil acá de libramiento por no estar los trailers. Si alguien la ve, que por favor me eche el paro de reportarla o que nos avisen. Ahí les encargo. Ahorita aquí en Salamanca me la robaron. Hay que destacar que el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato, Héctor Ortiz, reveló que hubo un redoble de seguridad, sobre todo en carreteras, ante el incremento en el robo de vehículo y asalto a transportistas, los cuales se dan con mayor frecuencia en la zona de la Jabajío. Según información de la plataforma Semáforo Delictivo del Estado de Guanajuato, en Salamanca se abrieron 26 carpetas de investigación por robo de vehículo en enero, 14 en febrero, 34 en marzo, 45 en abril, 41 en mayo, 52 en junio y 50 en julio. En este último, el robo de vehículos acrecentó un 47% en comparación del 2019. Meganoticias Agustín 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 Gracias.